se va expandiendo huele como a canela me recuerda a los olores de la medina de marrakech sí sí es maravilloso y te pones unas gotitas en el perineo y se puede jugar se puede chupar se puede toquetear todo lo que tú esta noche tú esta noche yo hasta que llegue al perineo hasta que yo llegue al perineo esta noche de aquí hay que subir a mi casa que me pilla cerca guarda esto vaya que para una vez que tenga la suerte aquí cerca sea que no me toca venga vamos a guardar el perineo el perímetro huele muy bien eh bueno me he echado muy poquito pero aquí huele como más intenso será que el pie es masculina o qué porque a lo mejor te has echado un poquito más pues imagínate un placer de verdad que atardecer más bonito mira